Buenas tardes, espero que estés muy bien. El día de hoy te voy a explicar cómo iniciar el acceso al curso de la Academia de Educación Despierta de Tierra Alegría Miriam Mendoza y un servidor en esta facilitación de ocho semanas de prácticas poderosas. El correo se va a ver así como lo estás viendo en la pantalla, Academia de Educación Despierta Miriam Mendoza y al final viene una liga que dice acepta la invitación haciendo clic aquí. Es importante que revises también en tu bandeja de spam porque se pudo haber ido ahí el correo. Comúnmente se va a la bandeja de recibidos como puedes ver en este ejemplo. Vamos a hacer clic aquí y cuando haces clic viene esta pantalla que es crear una cuenta. Vas a crear una cuenta en nuestra plataforma. Primeramente revisas que el correo es al cual te mandamos. Vas a poner tu nombre, apellido y vas a ingresar una contraseña. Es bien importante que tengas tu contraseña guardada en un lugar seguro o en algunos exploradores te permite guardarla. Vas a darle clic en registrarme, esperamos y vamos a ingresar a esta interfase. Como puedes ver la plataforma es muy rápida en los accesos. Vamos a irnos al curso y ahorita regreso a esta interfase para que puedas ver un poquito más del perfil y accesos. Vamos a dar clic aquí donde dice curso, ocho semanas de prácticas poderosas. Y aquí en esta interfase tú puedes ver la semana 1 y la semana 2, 3, 4. En cada una de las semanas vamos a estar subiendo material. Para empezar con la semana 1 vamos a darle clic aquí a empezar curso. Y como puedes ver se despliega esta nueva interfase donde te damos la bienvenida a nombre de la maestra Miriam Mendoza. Hola, hola. La cual te invitamos a ver a detalle, ponerte tus audífonos, ponerte en un lugar cómodo y empezar esta aventura de esta experiencia de aprendizaje. Posteriormente te invitamos a ver los distintos recursos que existen. Hay cápsulas de 7 minutos explicándote un poquito qué es el mindfulness, del automatismo a la conciencia y algunas meditaciones guiadas en audio que te invitamos a irlas ordenando a lo largo de esta semana o dos semanas cuando nos veamos en nuestra próxima sesión. Es una experiencia muy especial la que se diseñó para ti, así que por favor intégrate en las actividades, en un espacio en donde te sientas cómodo y cómodo. Para regresar al panel, das clic aquí en la parte derecha, panel del curso. Vamos a regresar a la interfase inicial. Regresamos aquí, salir del curso. Y aquí es bien importante que le des clic en la sección de perfil. Aquí te pedimos que por favor pongas tu foto para poder identificarte en el curso. Pon tu foto de frente tipo infantil, pero que podamos distinguir tus datos, tu imagen. De igual manera tu país y si quieres compartirnos el WhatsApp. El acceso, si quieres cambiar tu contraseña es en esta parte. Los cursos a los cuales estás dado de alta, que en este caso es el de 8 semanas. Mis eventos, si posteriormente te quieres unir a algunos de nuestros eventos o webinars. Descargables también, si quieres acceder a alguno de nuestros e-books que estaremos poniendo en nuestra Academia de Educación Despierta y Tierra Alegría. Y si posteriormente quieres comprar alguno de nuestros cursos. Bueno, hasta aquí es bien importante que revises tu correo electrónico, puedas acceder al curso y que puedas explorar. Cualquier duda que tengas, por favor, tienes la opción del grupo de WhatsApp, escribirnos por ahí la duda y nosotros te responderemos a la brevedad. O dos, por medio del correo electrónico que está en la descripción del grupo de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos de corazón la mejor de las condiciones, la mejor de las energías para que esta aventura de aprendizaje conecte con tu ser, con tu búsqueda personal y sobre todo con tu bienestar y el de los tuyos. Gracias.